La reina de corazones Y hoy no soy la única reina También me acompaña una reina Que me encanta tenerla, me la he robado Me he robado A una reina, que lo sepan Que sepan que me robé la reina Ustedes ya la conocen, ya la ubican Si no me han escuchado en las mañanas Bueno, posiblemente sea La primera vez que la escuchas, pero no será la última Yo me robé a una reina Ella es la reina de la Keto En inglés le llaman La Keto Queen Y hoy nos está acompañando con muchísimo cariño Eva Combe, la Keto Queen Ay, gracias Yo feliz de acompañarte A donde vayas, a la hora que sea Donde sea, cuando sea Yo aquí contigo siempre Qué rico, qué rico Eva, de verdad, qué placer tenerte por acá hoy en la tardecita De verdad que te agradezco mucho Que hayas puesto una pausa Porque sé que estás a full Pero a full, a full, a full, a full, a full De citas ayudando a la gente A que recupere su peso Y recupere su salud corporal Con la dieta Keto Me encanta, gracias No, gracias a ti Ya sabes que aquí estoy presente siempre contigo Me encanta Oye, el tema del día de hoy Es dinamita Dinamita pura Porque estamos enfocándonos en los niños Y más que en los niños En los que alimentan a los niños ¿No? Exacto Ahí está la clave del problema Del problema del exceso de azúcar De los niños No es tanto el niño O sea, el niño no tiene La capacidad económica De ir a comprar los dulces O los productos Que no son saludables El que se los da El mensaje es a quien le da eso Esos dulces O sea, hacer conciencia ¿No? Más que tachar y decir Porque un papá O un abuelo O un tío Conscientemente nunca va a dañar a un niño ¿Sí? No Lo haces desde el amor Se lo das desde el amor Porque sabes que le gusta Y aquí no nos pone feliz Que nos den cosas que nos gustan ¿No? Pero aquí es que generar conciencia Y ver la opción De no darle eso Pero darle algo saludable Que sea similar al sabor ¿Sí? Que no sea como que Sí, quítale para así A ver el azúcar Pues no le des azúcar Pero dale ta ¿No? O dale esto Dale otro Que sea muy similar el sabor Y que igual de feliz Lo va a poner El niño que sabe Si realmente es pura azúcar O es un similar a ¿Sí? Pero de manera saludable Me encanta Me encanta Me encanta Y como tú lo dices Siempre estamos preocupados Por cuidar a nuestros niños Llámese hijo Sobrino Nieto Alumno Vecinito O sea es que ves a un niño Y te roba el corazón Y siempre ¿Quién le haría daño a un niño? Una persona realmente mala Le haría daño a un niño Y a veces por ignorancia Le hacemos daño Sin darnos cuenta A nuestros niños En el día a día Y hoy Es lo que queremos como traer Así como a la luz Y decir ¡Ey! Estás haciendo daño Sí, sí, sí Claro Sí Podemos empezar Con hacer énfasis En las frases Que tanto nos han repetido Y que realmente No las creímos Sin cuestionarnos Si son verdad o no Que es Por ejemplo Tu cuerpo necesita azúcar La glucosa Es la energía favorita Del cuerpo O tu cerebro Se alimenta con azúcar Todo eso Son frases Que vienen De algunas industrias No todas De algunas industrias Que nos han engañado Y han pagado Para que alguien Que tenga una voz Que la gente escuche Vaya y diga Esto es así Y pues o sea Con dinero baila el perro ¿No? ¿Qué tal que ya Me dices Oye Este Te pago tantos millones De dólares Pero di que El cerebro se funciona Con azúcar Pues realmente Nos hacen creer Cosas Que te digo Como Que no nos las No nos las cuestionamos Y realmente Es verdad o no Entonces Si eso fuera cierto Y el El cerebro Funcionara con azúcar Únicamente Pues diría Qué padre Si es Si ya casi me dices Es azúcar La tomamos de los vegetales De alguna fruta Eso estaría buenísimo Y yo te lo aplaudiría ¿Verdad? Pero no La mayoría lo toma De los snacks De la bollería Ultra procesada De cereales De pastas Entonces Ahí es cuando Se descompone todo ¿No? Cuando Cuando Nos voltearon La pirámide alimenticia O sea De estar De ser la base O sea A mí me cuesta mucho Trabajo entender Cómo hicimos De un nutriente No esencial Para el cuerpo La base De nuestra alimentación Y lo vemos Yo por ejemplo Me acuerdo perfecto De haber llegado A una escuela ¿No? En tiempo de vacaciones No me acuerdo Tiempo de COVID Por alguna razón Fui a una escuela Creo que iba a ser Un ensayo De una obra de teatro No me acuerdo Y me acuerdo Haber llegado A la zona De kindergarten ¿No? Como de De los niños De preescolar Y vi esta pirámide Que estás mencionando Pintada en la pared De la escuela En donde La parte más pequeña Hasta arriba ¿No? Se supone que lo que Menos deberíamos De consumir Se veían todas Las proteínas ¿No? La carne El pollo El queso El huevo Y hasta abajo Yo veía Todas la bollería Los panes El cuernito El croissant Y yo decía No te puedo creer Que un niño O sea Y se le está enseñando Visualmente Todos los días Porque estaba pintado En la pared La pirámide alimenticia En donde Lo más importante Es lo que menos Debería de consumir Qué Brutalidad Se está Este Educando Y qué error Y lo vemos ahora En nuestros niños Y en países Como México Que estamos en el segundo lugar De obesidad infantil Qué Brutal Y nos preguntamos ¿Por qué? Pues ahí está Y primero en adultos Imagínate O sea Yo de verdad Me explota la cabeza Cuando veo Que a mis A las hijas De mis amigos Les están enseñando El plato Del buen comer Y dices O sea ¿Cómo? ¿Cómo le estás enseñando Que la vida O su alimentación Tiene que estar basada En carbohidratos? Cuando realmente No es un nutriente esencial ¿Sí? Claro Tú puedes vivir Prácticamente sin carbohidratos Y no te pasa Absolutamente nada Es como En la época Paleolítica Que no existía eso Entonces Te das cuenta Cómo vas a un colegio Y ves lo que los niños Llevan de snacks O vas a una O vas a una empresa Y lo que la gente Come en su horario De comida Y es como Todo Malo Bonito Y barato ¿No? O sea Se acabó El bueno Bonito Y barato Ahora Observemos Lo que se está comiendo La gente Y es malo Bonito Porque eso sí Te lo venden En unos empaques Que pa' que te cuento ¿No? Y barato Claro Sale mucho más barato Comprarte unas galletas Que comprarte Un buen bistec de carne Sin duda alguna En algunas ocasiones Me gusta Mi estimadísima Eva Nos vamos rapidísimo A un corte comercial Hoy que es el día del niño Y hablándole a los adultos Que tienen un niño dentro Y que tienen a un niño Posiblemente al lado Me gustaría que Arrancáramos con el tema De generar un poquito De conciencia ¿Qué tenemos que observar Como adultos En el día del niño Para realmente cuidar A nuestros pequeños ¿Te parece? Claro que sí Buenísimo Nos vamos a un corte comercial Y regresamos Estás escuchando La hora del té Vámonos Ya vuelvo Ya regresamos De este corte comercial Pim, pam, pum Vámonos rapidísimo Feliz día del niño Para todos los que me están escuchando Sé que hay muchos niños Que les gusta escuchar el programa Hay muchos adolescentes Que escuchan el programa Y me encanta Porque son personitas En crecimiento En formación Que cuando escuchan Esta información Pues obviamente Les entra súper fácil ¿Por qué? Porque lo que estamos Dando de información Yo les decía Y siempre lo pongo Como ejemplo Si tú le preguntas A un niño ¿Quién quieres ser? ¿No? O ¿Quién te gustaría ser de grande? ¿Capitán América Homero Simpson? Hombre Es que los niños Te van a decir Capitán América O sea No creo que un niño Quiera ser Gordo pelón Y borracho O sea Que es Homero Simpson ¿No? Definitivamente Es una persona Que no tiene buenos hábitos saludables Y se le ve en el cuerpo Y el Capitán América Perdónenme Pero es que ese muchacho Ese muchacho Si dan ganas De conocerlo Y de convivir con él Si tú le preguntas A un niño ¿Quién quieres ser? Todos Te van a decir Que el Capitán América No conozco uno Que diga Homero Simpson Entonces Ahora por ejemplo Con eso Eva Los adultos Que somos los que decíamos Los que tienen la tarjeta de crédito Si tú le das la tarjeta de crédito A un niño Es que no se va a ir a comprar nada O sea Ni siquiera sabe cómo funcionar Ni siquiera puede llegar a la tienda Y si llega a la tienda Es que El que le enseña El que le enseña El que le lleva El que le provee Esa alimentación Es un adulto ¿Qué conciencia Como adultos Hoy deberíamos de empezar A incrementar En el día del niño Y para todo el año? Mija Qué buena pregunta Y la respuesta Va a estar muy fuerte Lo que te voy a decir Porque Se tiene que decir Se tiene que decir Y a lo mejor Como decíamos Al inicio del programa Que es inconsciente No es un daño Que yo quiera hacer Con alevosía Y ventaja ¿Sabes? Entonces Checa Cómo Los adultos Inconscientemente Cuidamos más A las mascotas Que a los niños Fíjate Espérame A ver Esa está fuerte Esa está fuerte Y me hace pensar En todos estos Pet friendly Los carritos Los perrijos Me hace pensar En el cachorro De mi hermana En el perro De mi hermana Que está muy cuidado Muy bien cuidado En su alimentación Fíjate cómo tu hermana Nunca le va a dar Una barra de chocolate A su perro Jamás Jamás Es más Ve que se va a acercar Al bote de la basura O va Y corre Y se lo quita Todo con todo Habrá quien sí Pero estamos hablando De ya esta Conciencia que tenemos Con los animales Que ya es como de Ah el perrijo Y lo cuidan Brutal No le das Investigas Primero si le puedes Dar de comer eso Porque sabes Que va a terminar En la veterinaria O inflamado Claro O hay alimentos Que dices No este Es que no le des Está Porque se le cae el pelo O dale está Para que el pelo Está más bonito ¿No? O sea ¿Por qué no haces Esa misma Reflexión Con tu hijo? No le des Está Porque le va A causar Adicción al azúcar Porque lo vas A hacer dependiente Chécalo En las fiestas infantiles O sea En las fiestas infantiles Es una combinación Explosiva Y adictiva Donde mezclas Sal Azúcar Edulcorantes Potencializadores Del sabor Como el glutamato Monosódico Que ya hablamos De eso Hablamos Me acuerdo Hablamos del glutamato Monosódico Si no me acuerdo Hace como un año O más o menos Es que de verdad Y ese tema Por ejemplo El glutamato Monosódico Que brutal Y todos los saborizantes Y todos los colorantes No ahorita Veía Yo fui a México Estuve allá El ¿Qué fue? Noviembre Diciembre Yo en lo personal Por ejemplo A mí No me gustan Las Eh No soy de chips No soy de papitas No me gusta comprarme Las Cosas en el súper O sea No En la tienda Pero me quedé sorprendida De ver que unos chips Que son mega Super Famosos Y super consumidos Ahora eran de color azul O sea Dije ¿Qué? ¿Qué? Es que yo no me comería Una cosa azul O sea Claro Es antinatural No va No va Está brutal Y además de que Si es como A ver ¿De dónde sacaron ese azul? O sea Porque además Es un azul pitufo ¿No? Yo me acuerdo Que yo tenía la paleta Que me pintaba La lengua azul Yo me la llegué a comer De niña Y me encantaba Andar con la paleta azul Y la lengua azul Pero ahora que lo pienso Digo Ajá ¿Y de dónde sale ese color? No es natural Claro Y hay unos colores Que ya están prohibidos Por ejemplo Aquí en México no Pero en España Por ejemplo O bueno En Europa en general El amarillo El rojo De cierta categoría Ya están prohibidos Porque están Se ha comprobado Que a los niños Y a los adultos Nos hace pésimo En la salud Entonces ya no pueden Meter ese tipo De colorantes A la comida Porque saben Que son Súper dañinos Para nuestra salud Que aquí no está Regulado nada Madre mía Qué fuerte El que tenemos Que regular Lo que tenemos Que regular Es nuestro consumo Como papás Como maestros Como nanis Como cuidadores De niños Nosotros nos corresponde El tomar la consideración De no dárselos Me gustaría Nos tenemos que ir Se va rapidísimo El tiempo Eva contigo O sea Es que siento que Los bloques Me duran dos minutos Nos tenemos que ir A un corte comercial Me gustaría Me gustaría que Cuando regresáramos Platicáramos Acerca de Continuáramos Hablando acerca De estas fiestas infantiles Y los niños Porque además De que Nos los vamos a llevar A festejar El día del niño Pues van a Sobrepasar Su tipo de alimentación A lo mejor De tres A cinco veces Comiendo en el día Para festejar El día del niño Me gustaría Que habláramos de eso Cuando volvemos ¿Te parece? Claro que sí Buenísimo Nos vamos con música Ya regreso Estás escuchando La hora del té Vamos Bueno pues ya estamos De regreso Platicando hoy Acerca del día del niño Felicidades Felicidades a todos Los chiquitines Que nos están escuchando El número de whatsapp Se los recuerdo Treinta y tres Treinta Veintinueve Cuarenta y nueve Setenta y nueve Treinta y tres Treinta Veintinueve Cuarenta y nueve Setenta y nueve Eva con B Nos está acompañando El día de hoy Ella es una reina Ella es la reina De la keto Y definitivamente Todas las preguntas Que ustedes tengan Todos los comentarios Que ustedes tengan Siempre los respondemos O sea tú me mandas La pregunta Si ya no estamos Al aire Que suele suceder Oye es que estaba trabajando Iba manejando Te iba escuchando Si tú me mandas La pregunta Aunque no estemos Al aire La respuesta Te va a llegar O sea yo me aseguro Y me encargo De que la pregunta Le llegue a Eva con B Y la respuesta De Eva con B Te llegue de regreso De eso Ni te preocupes Porque no te vamos A dejar Sin responder Tus preguntas Y mucho menos Tomando responsabilidad De nuestros padres Que están cuidando A nuestros niños Que van a ser el futuro Para cuando nosotros Estamos viejitos Mi estimadísima Eva Ahorita viene el día Del niño Hoy es el día del niño Y seguramente festejarán Y seguramente festejarán hoy Posiblemente el viernes Posiblemente vienen festejando Desde el sábado Y posiblemente El próximo fin de semana Lo sigan festejando Y los niños Van a estar comiendo Constantemente Que si el pastelito Que si los dulcecitos Que si lo que me dio mi mamá Que si el desayuno Que si bla 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 Este tema De estar comiendo Todo el día Como papás Haciendo conciencia ¿Qué rollo con eso? Sí, es que está súper fuerte Porque hay que Este, como tú dices Crear conciencia Que cuando tú le das A un niño Ese exceso de azúcar Que lo está sobreexpuesto A que todo el tiempo Está comiendo azúcares Tú estás activando Zonas del cerebro Son las mismas Que se detonan Cuando hay nicotina Cuando hay alcohol Cuando hay estupefacientes Al final de cuentas Son drogas Y esas drogas Pues realmente Van a alterar al cuerpo Y si tú no Bueno, le das una ¿No? Que no debería ser ninguna Pero cinco veces al día Comer cinco veces al día El cuerpo no está diseñado Para eso Nunca ha pasado Y nunca Yo te decía hace rato El 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 cazador De la época paleolítica No dijo Ay, me voy a comer Mi barrita de cereal Para irme a cazar Porque si no No voy a aguantar O sea, no pasó No fue Dígame ¿Es que me voy aquí A sacar una barrita? ¿De dónde? Nosotros estamos diseñados Para ayunar Para vivir de nuestras reservas ¿Y qué pasa? Tú no dejas usar esas reservas Y le metes Y le metes Y le metes Pues no El cuerpo se va a sobresaturar De algo Que en este caso Estamos hablando Del azúcar Y por ejemplo El niño Que de repente Tomando en cuenta De que A lo mejor El niño Lo subes al carro Vas en el tráfico Vienes de la escuela Le da hambre Quiere estar comiendo algo Que por ejemplo Ahí ¿Qué haces? O sea Es que claro Como mamá De repente dices Ir en el tráfico Que ya se estresa Andar en el tráfico En la ciudad de Guadalajara Con calor No te lo pases Con el tarugo Que va enfrente El tarugo O sea Es mucho estrés De repente Y luego viene el niño Adentro Mamá tengo hambre Mamá tengo hambre Mamá tengo hambre O viene llorando Y muchas veces Es lo fácil Mi amor Traigo ahí un chocolatito Traigo ahí unas galletitas Traigo ahí ¿Qué hacer? O sea Realmente poniéndonos En los zapatos De una madre Que está viviendo Este problema ¿Qué podemos hacer Para así ayudar A nuestros niños Y pasarla bien Ellos Y nosotros Aquí te veo Un tip Súper increíble En primer lugar Es muy probable Que el niño O una de dos O está deshidratado O sea Realmente no tiene hambre Está deshidratado O dos Tiene ansiedad No es lo mismo El hambre Que la ansiedad ¿Sí? Y vas a decir Ay ¿Cómo le vas a explicar Eso a un niño? Así Explicándoselo Tú tienes que enseñarle A un niño A escuchar A su cuerpo ¿Sí? Pregúntale Yo sé Tengo sobrinos Chiquititos Que les hacemos reflexionar ¿Tienes hambre O estás aburrido? ¿Tienes hambre O estás ansioso? Escucha tu cuerpo Si es aquí En el estómago Si te truenas Si sientes un hueco Es hambre real Se llama hambre biológica Pregúntale ¿Dónde estás sintiendo El hambre? Si es aquí En la boca Si sientes Esas ganas De querer comer En la boca Se llama ansiedad No es hambre Eva ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Te truena tu pancita? ¿Sientes un hueco En la pancita? Sí Ok Entonces Si es si tiene hambre Si tiene hambre Si realmente O sea Tú dile a una persona Oye Si te doy una lechuga ¿Te la comes? No Entonces no es hambre Porque si fuera hambre Te comerías la lechuga ¿No? Hasta el papel de baño Me lo como con hambre O sea Exactamente Y si estás sintiendo hambre O es un antojo El antojo es diferente Al hambre ¿Sí? Tengo antojo ¿Cómo sabes si es antojo? Porque es específico Es algo específico Es de chocolate De refresco De galleta Si es un antojo Quiero una galleta Entonces no es hambre Porque si fuera hambre Te comes unos pepinos ¿Sí? Porque estás queriendo saciar Tu hambre real Tu hambre biológica Si es específico Es porque es un antojo Es una ansiedad Que te está provocando algo Y está bien O sea Desde chiquito Les tienes que enseñar ¿Dónde lo sientes? Casi como lo sientas Y le preguntas Cuando está llorando ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Tienes miedo? ¿Tienes coraje? ¿Qué estás sintiendo? Cuando tiene hambre Pregúntale ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde lo sientes? Si realmente es hambre O es ansiedad Y los puedes acostumbrar Te digo Está el sobrino Que es del que te digo O el sobrino De la abuela Del otro lado Entonces llega la abuela Y les da galletas Y les pregunta ¿Quién quiere galletas? Y el sobrino Que no está educado En ese sentido Pues claro Que te va a decir Que sí, ¿verdad? Y el que no Te pregunta Oye, ¿no tienes nueces? ¿En serio, Eva? ¿No tienes almendras? Entonces tú No, tú condicionas A un niño De acuerdo a la educación Que le das Un niño no puede extrañar Lo que no conoce Si un niño Nunca lo expones A papas A refrescos A ultraprocesados Si no lo conoce ¿Cómo lo va a extrañar? ¿Cómo va a extrañar Algo que no conoce? ¿No? Nos tenemos que ir A un corte Y me queda Ahorita, por ejemplo Si no lo conoce Claro El niño Luego tiene que ir A fiestas infantiles En donde mamá No tiene las manos Metidas en la organización Es un invitado El niño Y al niño Lo invitan A consumir Productos Súper procesados Mega cargados De azúcar Con el bolo Con la piñata Con los regalitos Con las sorpresas ¿Qué podríamos hacer? ¿O cómo has manejado Tú a lo mejor Con los sobrinos? ¿Cómo has manejado Ese tema De voy a ir A una Es que no No sé A una fiesta infantil Suicida ¿Cómo le puedo hacer Para ayudarte? ¿Parece si después Del corte hablamos de eso? Claro que sí Buenísimo Nos vamos A un corte comercial Hoy platicando Acerca del día del niño De los dulces Y la conciencia De los adultos Vámonos con música Ya volvemos Ya regresamos De este corte comercial Se nos terminó La primera hora Qué rápido De verdad que Me gusta el tema Me gusta la conciencia A la que estamos buscando Que los padres tengamos No es fácil Me queda claro O sea No es fácil Lo veo con mi hermana Que tengo dos sobrinos Una de nueve años Y otro de cuatro añitos Y la verdad es que O cinco Ya ni me acuerdo Pero no es fácil De repente No aíslas al niño De las fiestas infantiles Y llegas a un lugar En donde no tienes el control Y está todo cargado De productos Veneno Para nuestros hijos Porque no podría ponerlo De otra manera Si viene empaquetado Con colores Divertido Y lucecitas Y te pintan los labios Y los cosas O sea No lo puedo poner De otra manera No es de otra manera ¿Cómo podríamos hacer Eva? O sea Que Educar al niño Me gusta ¿Cómo le hacemos gel? Mira Es que Es Cuando un niño Está sobreexpuesto Al azúcar Y llega una fiesta infantil Pues es la La locura total ¿No? Es como un descontrolo Porque dices Aquí hay todo Y no hay límite Entonces Eso pasa Con un niño Que no está educado Sobre el consumo De alimentos ¿Sí? No quiero hablar Solo del azúcar Alimentos en general ¿Sí? Entonces por ejemplo Si un niño Tú lo tienes Educado Y le dices Ok Vas a ir a la fiesta infantil Y te vas a comer Un dulce ¿Sí? Te vas a comer un dulce Ni siquiera se lo va a terminar Porque no está acostumbrado A comerlo ¿Sí? O le dices Ok Hoy sí vas a tomar refresco Le va a dar un trago Y lo va a sentir Tan dulce Y tan azucarado Que le va a decir Guácala ¿Qué es esto? Sabe asqueroso Porque no está acostumbrado A eso Entonces dices ¿Cómo? Si pasa Te prometo Que si pasa Es como por ejemplo El chile Yo soy malísima Malísima Así o sea No O sea Te iba a decir una marca Pero no El polvito Así El polvito De chile ¿Qué dices? Eso no enchila A mí me super enchila Porque yo no tengo No estoy acostumbrada A ese sabor Del chile ¿No? No tengo una tolerancia A eso Entonces a un niño Que no le das azúcar Su nivel De Se llaman umbrales Su umbral En la lengua Del dulce Es muy pequeño Entonces Él lo va a sentir Explosivo Y decir ¿Qué es esto? Dios mío Y a lo mejor Le va a dar un traguito Y va a decir Ya lo probé Pero no se va a tomar Los litros De refresco Que otro niño Que está acostumbrado O que tiene una tolerancia Amplia A ese sabor Pues se va a tomar Y tomar Y tomar Y le sigues dando Y se lo va a seguir tomando Entonces Si hay una tolerancia A los niveles Y cuando la persona Es como las drogas Cuando una persona Genera una tolerancia Amplia La persona Necesita más Y necesita más Y necesita más Entonces llega un punto Donde sus dosis Ya son exageradas Porque ya no Esa dosis pequeña Que tenía al principio Ya no le hace sentir Esa dopamina Y esa serotonina Explosiva en la cabeza Y cada vez Empieza a hacer más 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 Y necesita más Claro Dime La pregunta por ejemplo Si yo ya a mi hijo Ya la regué Si yo ya a mi hijo Ya le di todo Y no Nunca le pude Le puse freno Y llego a escuchar Este programa Y lo veo Lo escucho demasiado tarde Muchas mamás Podrían llegar a la apatía Decir No Eso ya En la siguiente vida Con mi otro hijo En otro momento ¿Cómo podríamos ayudarlas A lo mejor Hacer este Este cambio gradual Doloroso para ambos Porque seguramente Va a ser doloroso Pero ¿Cuál sería el camino Para poder ayudar A nuestras madres Y a nuestros padres Y a nuestra gente A que pasemos A través de esto Porque es Quitarle una droga A un niño Y va a sufrir Ascinencia Igual que todo mundo Que le quitas algo Que le gusta Y Pero o sea Realmente te lo va a agradecer Al principio Yo les digo No quites Sustituye O sea No le quites De trancaso Las cosas Sustituye Esa es una Esa es como Como La clave Para que un niño Deje el azúcar Es No se la quites Sustituye Y como no va a provocar Esa reacción En el cerebro Ya ni siquiera Le va a llamar Tanto la atención ¿Con qué podremos Sustituir? Ok No le des azúcar Pero dale stevia Estevia real No stevia del polvito blanco Eso no es stevia Es muy lógico pensar Si mi planta es verde Y yo la hago polvo Porque el polvo es blanco Tendría que ser verde ¿No? Claro Claro Y la stevia es una planta Ajá Exacto Si la stevia es blanca Es una Perdón Es verde Es una planta Que yo pulverice Porque el polvo es blanco Porque es azúcar ¿Sí? Entonces te tienes que fijar Luego aquí hay algo Muy importante Que hay que dejar en claro Que hay por ejemplo Un monfrut ¿No? Que venden en las tiendas En la mayoría De las tiendas De conveniencia O departamentales Tú vas y ves monfrut ¿Sí? Pero arriba Ves un sello Que dice No es No apto para niños Y dices ¿Cómo? O sea ¿Cómo le voy a sustituir Algo que dice Que no es apto para niños? ¿No? ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que ese tipo De azúcares Están mezcladas ¿Sí? De sustitutos de azúcar Están mezcladas Es monfrut Al 2.3% Y noventa y tantos por ciento Es eritritol El eritritol Es un polialcohol Que no está Que no Que no está sugerido Para niños ¿Por qué? Porque su microbiota Su estómago Su estómago Es muy Muy nuevo Todavía O sea No puede procesar Un polialcohol Entonces ¿Qué sucede? Cuando se lo come Le da náusea Le da diarrea Le da ganas de vomitar Entonces Esa es la razón Por la que no puedes comer Un polialcohol Y viene eso Pero si tú A tu niño Le das una stevia natural O un monfrut Natural Que no esté Con eritritol No le va a pasar nada No le pasa nada Pero ahí es la importancia De saber leer las etiquetas Claro Claro Y de buscarle Porque también No es que lo encuentres En todos lados Y a la vuelta de la esquina O en la tiendita de la esquina Definitivamente Si es buscarle Desde En una tienda En línea O a lo mejor Con personas en particular Que tengan este tipo De producto Pues si es Si es tarea Si es trabajo Pero vale la pena Como tú decías Si lo hacemos Por nuestras mascotas Que no lo hagamos Por nuestros hijos Me gustó el tip Me gustó muchísimo Espero que las mamás Que lo estén escuchando Lo empiecen a considerar Posiblemente no digan Inmediatamente Salgo corriendo a comprarlo Habrá quien sí Habrá quien empezará A considerarlo Pero definitivamente El mensaje Lo vamos a seguir repitiendo Hasta que podamos Hacer algo al respecto Porque definitivamente Han sido años De bombardeo En donde se nos ha dicho Que el cuerpo Necesita Glucosa Que el cuerpo Necesita Azúcar Y ahorita Después del identificativo Vamos a regresar Y vamos a aclarar Esta duda Que me encantaría Que me dijeras La diferencia Entre glucosa Y azúcar ¿Te parece Eva? Claro que sí Buenísimo chicos Nos vamos al identificativo Está escuchando La hora del té Hoy dedicado A aquellos Que están relacionados Con los niños Papás Mamás Y que están celebrando El día del niño Celebrándolo De hoy en adelante De una manera saludable Vámonos con el identificativo Ya regreso Arrancamos con la segunda hora La segunda hora De este programa Que se llama La hora del té Hoy me robé A una reina Me la robé Del programa De Buenos, 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 Buenos Días Con permiso de Gabriela Tengo que decirles Gabriela Gabriela Velasco Que es la productora De Buenos, Buenos, Buenos Días Ella es la encargada De las agendas Y los invitados Y él ya Contactó a Eva con B Me la trajo A Buenos, Buenos, Buenos Días Y me la robé Me la robé Para traérmela A la hora del té Dije no Es que una hora Me quedaba muy corto Eva Una hora me quedaba muy corto O sea necesitábamos más Con toda la información que tienes Para poder compartir y ayudar Y bueno pues nada Con todo y permiso de Gabriela Ahora te tengo en la tarde A la hora del té Yo feliz Yo feliz De entre más tiempo De la plática Y de dar y compartir tips Para que Seamos más saludables Soy la más feliz De estar aquí contigo Me encanta Eva tú decías Que tienes sobrinos ¿Cuántos sobrinos tienes? De mi hermano no Pero de mis primos sí Y entonces son como Mis hijos casi casi también Sí tengo Ay Dios Ya perdí la cuenta Son como nueve Ocho Ah guau Ya no Si ya después de dos Ya 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 se mueven Y gritan todos Y ya no sabes cuántos son Si son tres O cinco O veinte Ya Sí Para todos Los amamos por igual Qué rico Oye Y de estos niños Que tú tienes Conviviendo contigo Que tú llevas una vida Con hábitos saludables Que no son tus hijos directos Pero que de alguna manera Puedes influenciar con ellos O a ellos ¿Cómo ha sido para ti La convivencia con ellos? ¿Cómo te ven? O sea ¿Sabes cómo? Porque claro La mayoría de la gente No tiene hábitos saludables Entonces de repente Debe ser como un poquito Como de Ay no mi tía Come bien rarito ¿Será? ¿No es? ¿Sí es? ¿Cómo ha sido esta convivencia Adulto saludable Con niño Entre comillas normal? Es muy chistoso Porque por ejemplo Ya ves que yo ando inventando De que El flan keto El pastel keto O sea Que yo ando como Sacando Lo que te gustaría comer Pero en versión Que no tenga azúcar Y Yo me pongo así Mis mezclas Y todo O hago nieve keto Y llego y A ver Ven ven Prueba esto Y volteé Me dicen ¿Es keto? Y le digo Sí Ah no No quiero O sea Imagínate Cómo están condicionados Algunas personas Para decir Es que va a saber feo Porque no tiene azúcar Y Y está bien Bien chistoso Porque ya se han ido Acostumbrando Ya ni siquiera les dices ¿No? Mira prueba Y lo pruebas No manches Está buenísimo Y dices No tiene azúcar Y dices ¿Cómo? ¿Cómo no tiene azúcar? Se sabe dulce Pero te gustó Y ni siquiera te diste cuenta Entonces es como Como hacer esos cambios Sutiles Que O sea ¿Por qué le tienes que explicar A un niño? No tiene azúcar Pruébalo Pues dáselo Y ya El que va a saber Si tiene azúcar O no tiene azúcar ¿No? Entonces Si es como Como Darles a probar Cosas nuevas Sin que sepan El origen Para que no lo relacionen Con que Ah eso Simplemente A un niño No le hablas Yo a mis pacientes A un niño Jamás le hablo de dieta Jamás le hablo de engordar Jamás le hablo de calorías Jamás Siempre es saludable Y no saludable A un niño O sea Tienes niños Que son tus pacientes Si tengo niños Mi paciente más pequeñita Tiene tres años Y no es por obesidad Es un tema Este Médico Lo que estamos tratando Con ella Porque El vivir sin azúcar Es Guau Es guau Y entonces Su enfermedad De esta niña Se exacerba Con el azúcar Entonces Le estamos haciendo Una dieta Que es No tiene azúcar Es una dieta keto Pero es un niño Pero es para tema médico No es tema De físico Ni nada de eso Entonces Por ejemplo A ella Le damos Mamut De keto Le damos Cayetas Príncipe keto Y las ama Y las adora Entonces Ella que va a saber Que va a saber Si tiene azúcar o no Le sabe dulce Y le sabe rico Pero no le genera Esa adicción De estar queriendo comer Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces Yo le Está padre Porque Mira A mí me dicen Es que tú tienes Una alimentación Como muy De antes Y yo pues sí Del paleolítico No es de muy poquito Es de años De millones de años Porque el cuerpo Como te decía hace rato No está diseñado Para estar todo el tiempo así Dicen Oye Pero es que ya no vivimos En el paleolítico Pues desafortunadamente No Y sí O sea Desafortunadamente Ya no vivimos En el paleolítico Porque ahí no había Enfermedades Ahí no había Ninguna enfermedad Moderna Y yo le digo ¿Cómo? O sea El mismo nombre Lo dice Enfermedad moderna Porque viene Porque viene de cosas Que acabamos De inventar Cosas que estás comiendo En exceso Ultraprocesados Que son como productos Frankenstein Que ni siquiera sabes Pronunciar los ingredientes Sí, brutal ¿Cómo te comes? Yo siempre les he dicho A ver Hace esta prueba Llega Y dale Una botella Con agua A alguien Sin letrero Y dile Tómatela Claro que no se la va a tomar Porque no sabe Que le estás dando Sí Sin cambio Le pones una etiqueta bonita Con muchos colores Y todo Y se la das Y claro que se la toma Pero es realmente lo mismo Porque no sabes Que estás tomando Lo volteas Y tienes 73 nombres Que ni siquiera puedes pronunciar ¿Cómo te tomas algo Que no sabes que es? Sí Claro Sería como una etiqueta en blanco O sea Da lo mismo Está totalmente en blanco Porque así es como Te quedas con tanta palabra Que no se entiende No se comprende Y te metes a querer estudiarlo Y te metes en una cantidad De malos entendidos Brutal Porque no se entiende Claro Sí Qué interesante Decía Somos Nuestro cuerpo No está diseñado para eso Nosotros somos cavernícolas En una burbuja de civilización ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos han dicho Es que come azúcar Y lo que me decíamos hace rato ¿Cuál es la diferencia Entre glucosa y azúcar? Ajá ¿Sí? Ok ¿Qué pasa? Cuando tú dices Te dicen Es que el cerebro Necesita glucosa Necesita glucosa Porque lo acostumbraste A eso ¿Sí? La naturaleza es sabia Nosotros nacimos en cetosis ¿Sí? Nadie te había dado azúcar Tu mamá te alimentaba Pero tú vivías de Nadie te dio azúcar Para vivir ¿Qué pasó? Tu cerebro cambió ¿Sí? Te empezaron a dar productos Con azúcar Y el cuerpo dijo Pues si ya no me das grasa Pues voy a funcionar Con lo que me estás dando Porque incluso Yo una de las cosas Que decían Y que me parece Súper interesante El tema de la leche materna Es grasa saturada En su mayor porcentaje Entonces Ya desde ahí No es Es una leche materna Que tiene un dulzor No es con azúcar Es grasa Es grasa saturada Y ahí empieza Y es un bebé Súper bien alimentado Que se enferma poco Muy feliz Rebosante Es saludable Cuando lo amamanta La madre directamente Y ahí me hace sentido Lo que me estás diciendo Que no es con azúcar Y luego cuando lo cambiamos A la fórmula Que de hecho Me llama mucho la atención ¿No? Que los bebés Vomitan la fórmula Y el doctor te dice Es normal Síguesela dando Hasta que la tolere Hasta que la tolere Porque la acostumbraste Claro O sea ¿Por qué crees que lo vomita? Porque no la quiere Porque el cuerpo no O sea Imagínate Niños O sea Las fórmulas Están llenas de azúcar Llenas Yo tengo una amiga Que es odontóloga Es pediatra Y me dice Niños Con dos dientes Y con caries O sea ¿What? Dices ¿Cómo? O sea Ni siquiera ha comido Una paleta O sea Porque todas las fórmulas Están llenas de azúcar ¡Wow! Entonces es como Muy lógico Imagínate Si tu cerebro Y mi cerebro Y el de todo mundo Trabaja O sea Está compuesto De grasa El 95% Es grasa Y tú le O sea ¿Por qué Quitas la grasa? ¿Por qué le quitas la grasa? Realmente la energía Favorita del cerebro Es la grasa Son las cetonas ¿Sí? ¡Wow! Y si tu cuerpo Si tu cerebro Llegar a necesitar glucosa Que no es lo mismo Que el azúcar La glucosa La puedes formar De grasas Y de proteínas ¿Sí? Ahí la puede A ver Vamos despacio en eso Para poder entenderlo Porque a lo mejor Sería un tema Que no estamos Tan familiarizados Entonces el tema De la glucosa Es una sustancia Es un azúcar ¿No? Que se forma en el cuerpo Por medio de O sea Tú se la puedes dar De un alimento Que tiene demasiados Almidones Carbohidratos O azúcares ¿Sí? O sea un panecito Una galleta Una pasta Exactamente Si tu cuerpo No come eso Lo va a fabricar Porque como te dije Hace rato No es un nutriente Esencial Cuando no es esencial Significa que tu cuerpo Lo puede fabricar Solito ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Si tu cuerpo O sea ¿Tú crees que En el paleolítico Tenía un Panes O sea No La glucosa Que pudiera requerir El cuerpo La formaba De las grasas Y de las proteínas Que de ahí Es de donde Viene toda la ciencia De la dieta keto ¿Sí? Que tu cuerpo Cuando está en ausencia De El cuerpo Usa la grasa Y la grasa La convierte En cetonas Que es por eso Se llama dieta cetogénica De ahí viene ¿Sí? O funcionas Tú eres como un coche híbrido Que puede funcionar Con los tanques De gasolina Puedes funcionar Con grasas Que se convierten En cetonas O cuerpos cetónicos O puedes funcionar Con glucosa Que viene De los carbohidratos ¿Sí? De la azúcar Es como si eres eléctrico O eres gasolina ¿Sí? Ok, ok, ok Entonces tu cuerpo Va a vivir Tu cuerpo O sea Tu cuerpo Es súper inteligente Es una máquina Perfecta Es una máquina Perfecta Que lo que le des Va a procesar Si tú le das azúcar Funciona con azúcar Si tú le das Funciona con grasa Tengo una pregunta Por ejemplo Me dices ahorita Que el tema De la glucosa La puede producir El cuerpo Si no se la estás dando Por medio de galletas Dulces, refrescos Chocolates Bla, 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 bla Puede producir Por medio de La grasa Por medio de Las proteínas Que tú vas a comer Ahora El tema de la grasa También funciona así O no O sea Ahora sí porque decimos Le quitamos la grasa Porque vivimos con miedo A la grasa Todavía Todavía tenemos Este miedo a la grasa Y la gente Ay estoy a dieta Ya no como nada grasoso El cuerpo Podría tener más daño Si le quitas la grasa A si le quitas El azúcar La glucosa Mira La grasa Si tú le quitas La azúcar Procesada Ultra procesada No O sea No le va a pasar nada Absolutamente nada Si Si le quitas la grasa Tienes que compensar Una cosa con otra Si Si tu dieta Es alta en carbohidratos Tiene que ser baja en grasa Si tu dieta Es alta en grasa Tiene que ser baja en carbohidratos Son inversamente proporcional Si ¿Qué pasa cuando las dos Están arriba? Tu cuerpo Usa la glucosa Es su prioridad Es su energía favorita Porque no la tiene que Transformar Cuando tu usas grasa La tienes que convertir Y los cuerpos son flojos Dicen Ay a ver Si tu me estás dando La energía peladita Y en la boca Pues prefiero esa Entonces utiliza más rápido La glucosa Que las grasas Si tu tienes una dieta Alta en azúcares En carbohidratos Toda la grasa Que comas La vas a guardar Y guardar Y guardar Porque su principal combustible Es el azúcar ¿Si? Por eso es baja en grasa Para que no guardes Nada de grasa ¿Si? Ok Cambio Si tu tienes una dieta Alta en grasa El carbohidrato Tiene que estar abajo ¿Por qué? Porque en cuanto tu subes Los carbohidratos Deja de usar la grasa Y se va por el azúcar Por los carbohidratos ¿Si? Ok Todo lo que comes Pues lo vas a guardar Si fuera grasa Por eso te dicen Baja la grasa Para que tú estés usando El carbohidrato Como fuente de energía ¿Si? Entonces Cuando los dos Cuando la gente come De las dos cosas Es cuando engorda Y engorda Y engorda Y engorda Y no hay límite ¿Por qué? Porque no hay límite De reservas de grasa ¿Si? Entonces El cuerpo Reserva Y reserva Y es cuando te haces Grandote 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 Porque no hay un límite Tú estás usando Los carbohidratos Como fuente de energía Pero toda la grasa Que te comes La vas a guardar ¿Si? También Y me gustó eso No hay límite No es de que Oye ya pasaste el límite De 10 kilos Ya no puedes seguir reservando Ya no vas a poder Seguir comiendo No, no Tú échale 180 kilos No hay problema No hay límite O sea No hay límite Para poder reservar Grasa Y para poder subir de peso Me queda claro Nos queda claro Que no hay límite Ahora sí que Inténtalo Y tenemos ahí Muchísimas historias Nos vamos a ir rapidísimo A un corte comercial Eva regresando Seguimos platicando Me gustaría mucho El tema de Las cantidades De azúcar Que un niño Debería de consumir Y deberíamos de poner Atención en eso Ahora que estamos En el día del niño Y para siempre ¿Te late si volvemos con eso? Claro que sí Muy bien Me gusta Chicos Estás escuchando La hora del té Hoy Eva con B Está con nosotros Estamos platicando Del día del niño Cómo podemos cuidar A nuestros pequeñitos Hoy y todos los días Con el tema del azúcar Vámonos con música Ya vuelvo Ya regresamos De este corte comercial Qué rápido Que se nos va el tiempo Mi estimadísima Eva A ver En cuestión A cantidad de azúcar ¿Cuánto sí Le podríamos dar A un niño? O sea Ya venga Vamos a ver Ok Voy a empezar A portarme bien Voy a hacer un poquito De caso Voy a empezar A sustituirlo Pero A ver Piano piano Poco a poco Si yo mamá Quiero empezar A darle la vuelta A esto Al menos me gustaría Saber cuánto sería El límite Para yo misma Como mamá Poder medirle La cantidad de azúcar Que le voy a dar A mi hijo ¿Cuánto es la cantidad De azúcar Procesada Y todo este Azúcar Tal cual Que una madre Le podría dar A su hijo Así como permisible Así de Bueno venga A ver Va A ver Tanto ¿Cómo es este rollo? Bueno Si ese niño Fuera mi hijo Ninguna Cero Eso me queda claro Eso me queda claro Sin duda alguna Si ese niño Fuera mi hijo No le daría nada Mira Realmente Sí O sea Lo que te estoy diciendo Es verdad La cantidad Permitida En niños Menores De dos años Es cero Cero O sea De verdad Menores de dos años Menores de dos años Es cero A ver Menores de dos años Entonces por ejemplo Un bebito Que empieza Con el tema De las papillas Seis meses Más o menos Empiezan a comer papillas Les dan luego Por ejemplo La galletita Que no voy a decir El nombre Pero es muy típico En México Esta galletita Que es Pancho Y Mari O sea Digamos que Que la galletita Esta Se la dan A un bebito Trae azúcar Entonces ya por ejemplo Ya la regamos O sea Sí O sea Es que Yo me refiero A azúcar 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 Procesada ¿Sí? Ya Porque le puedes dar A lo mejor Una fresita O le puedes dar Verduras Las verduras Son carbohidratos Que tienen azúcar Al final de cuentas No es un azúcar Procesada No es un azúcar Que vaya a generar Una adicción ¿Sí? Por ejemplo Yo no le daría Nada Menor de dos años No le daría Absolutamente nada Y ya si es un poquito Más grande Y Y que no dependa De ti el consumo Del azúcar Porque alguien más Se lo va a dar En la calle Entonces si en tu casa Está cuidado Pues va a ser una exposición Externa ¿No? No es la que tiene en casa Más la que le dan En la casa de la abuela Más la que le dan Entonces yo realmente Cuidaría mucho El consumo del azúcar Dentro de la casa Para si en la calle Le dan algo O sea como que Bueno Una ¿No? Y La OMS Realmente dice Que el consumo No debe ser mayor A 25 gramos Que son 6 cucharaditas A mí eso Me parece brutal A mí 6 cucharaditas Muchísimo O sea ¿Cómo le vas a dar eso A un niño Mayor de 2 años? O sea No Yo no le daría Ni una Ni una Claro ¿Por qué No le darías azúcar A un niño Eva? ¿Por qué? Porque Con esta conciencia Que tú tienes Este conocimiento Que tú tienes ¿Cuál es el daño Que se ve En un niño Al momento? Porque si tú tomas Esta determinación Y dices Es que yo no se lo daría O sea Así como no le daría Un perro Un chocolate Porque sé que le va a hacer daño ¿Por qué tomar la determinación Que a lo mejor En la sociedad Se ve como de Ay qué exagerada Ay qué Pero hay algo Que tú sabes Que no sabemos Por lo cual Tú estás tomando La decisión De decir No le voy a dar azúcar A mi niño ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira Cuando tú Le das azúcar A un niño Tú tienes De los cero A los siete años Para generar improntas Una impronta Es una conexión Con cosas Personas O situaciones O experiencias ¿Sí? Del uno a los siete Le creas la personalidad A un niño Le creas los hábitos Y le creas las costumbres ¿Sí? Entonces si a un niño Desde chiquito Le acostumbras a comer azúcar Hasta los siete años Ya de aquí en adelante Ya se volvió adicto A un azúcar O sea, tú puedes prevenir Que un niño Sea obeso En su pubertad Porque si tú No le das azúcar El niño no la va a querer Hubo un experimento De una universidad Donde metieron En dos cámaras GESEL La cámara GESEL Es donde ellos No te ven Que los estás viendo Entonces metieron A unos niños Había dos cuartos Uno tenía fuentes De chocolate Mil dulces Era el paraíso De los dulces Y de los ultraprocesados Que en otra Era frutas Muchísimas Frutas de todos los colores Tropicales Y así Entonces metieron A dos grupos de niños Unos estadounidenses Y los aborígenes Y los niños Aborígenes Sí, o sea Niños que vivían Ay, bueno Ahorita te voy a explicar Hay una Una Este Una Tribu Que se llaman Los Hatsa En Tanzania Que ellos viven Como en el paleolítico Ellos viven Cazan Y si no cazan No comen Luego te voy a platicar De esa tribu Es la única tribu Que realmente Lleva una vida Como en el paleolítico Entonces Tomaron unos niños Y los meten En la En la En el cuarto Donde había dulces Sí Y los niños O sea Cero Comieron nada Lo único que hacían Era que le metían El dedito a la fuente De chocolate Porque era como Guau ¿Qué es esto? ¿No? Y no comieron nada Y a los niños De Estados Unidos Los metieron A la cámara Donde había frutas Y no comieron nada Y luego los voltearon Y enloquecieron los dos O sea Cada quien En lo que le gustaba Porque era la costumbre Era lo que reconocía Y volvieron Se volvieron locos Desde los de Estados Unidos En los chocolates Y los niños Aborígenes En donde estaban Las frutas ¿Por qué? Porque tú reconoces Lo que es Lo que te dieron ¿Sí? Si un niño No lo pones al azúcar No lo vas a ser adicto Y es muy probable Que sea un adulto sano Entonces La respuesta es Crear adultos saludables ¿Sí? ¡Wow! Haz niños Con hábitos saludables Para que sea un adulto Saludable Y sin enfermedades Me encanta Y me lo das Muy a tiempo este dato Digo porque Obviamente Viene Anthony ¿No? Que es mi futuro Mi futuro hijo Y por ejemplo Yo en mi casa Pues nunca compro No tengo azúcar ¿No? No tengo azúcar Sé que estará expuesto También a un mundo En donde hay Como tú lo dices En la calle Azúcar Pero al menos sé Que mi meta Será que los primeros Dos, siete años No, nada de azúcar Y todo que sea natural Por medio de los vegetales Por medio de las frutas Que estoy consciente Que a lo mejor No será la tarea Más sencilla Pero sí será la mejor Para él Para mí Para el futuro E incluso Para la humanidad Con la que se va A estar relacionando Me encanta Me encanta Eva Nos tenemos que ir A un corte comercial Seguimos platicando Seguimos hablando Acerca del azúcar Y los niños El día del niño Y todos estos efectos Que definitivamente Queremos hacer algo Al respecto Al menos Me parece ser Que es lo que queremos Cuando hablamos De la salud De nuestros pequeños Nos vamos con música Ya regresamos Está escuchando La hora del té Ya regresamos De este corte comercial Se nos está yendo El tiempo Nos vamos rapidísimo Platicando hoy Acerca del día del niño La alimentación saludable Y la conciencia Que podemos tener Nosotros como adultos Cuidando a nuestros niños Hoy nos está acompañando Eva Convé Y el tema Por ejemplo Aquí es de Bueno Ya vimos lo que No le deberíamos De dar a los niños Ya estamos haciendo Un poquito De conciencia Y de verdad Es gotita A gotita Buscando Crear Este cambio Que posiblemente No va a ser El más fácil Pero sí el mejor Que vamos a tener Para nuestros niños Eva Si ahorita Por ejemplo Alguien está escuchando Y de repente Le mueve Y dice Ok Eva ¿Qué le puedo ofrecer A mi niño O a los niños Que van a festejar El día del niño Algo que sea saludable Algo que sea bueno ¿Tienes alguna cosa Que sí podríamos ofrecer Que sí podríamos llevar Y que se sentiría bien Que a lo mejor Lo tengamos que hacer O lo podamos comprar? Cuéntanos Mira Existen algunos Snacks saludables Que por ejemplo Son como Creo que sí Los has probado Chips De chayote Que saben Igualito A las papas Me encantan Sí A papas Podría ser eso Puedes hacer Por ejemplo Yo les digo Dale Sesina Carne seca Y con chile Limón y sal Y claro que les Me encanta Hay unas salchichas Que sí son saludables Una marca Que sí es saludable Y la venden Casi en todos los super Y esa no tiene nada Es pura carne Pura carne Y dices No hay un embutido A ver Hay de embutidos De embutidos Hay los que sí son saludables Que son empresas Que se preocupan Realmente Por darte un producto De calidad A lo mejor Yo se los picaría Y se los haría Como que en la air fryer Así como tipos Salchipulpos Y hay una Una catsup Que no tiene azúcar También No es la del supermercado Es otra marca Que esa sí No tiene nada Nada de azúcares Y le puedes hacer Unos tipos Salchipulpos ¿No? Entonces Sí hay forma De poderles llevar Algo Que sea saludable Y que realmente Ni por aquí les pase Que no están comiendo Algo saludable Puedes hacerles una pizza Tú saludable O sea una pizza De costra de pollo Que yo ya te he compartido La receta Y sabe igual Sabe igual Entonces Sí hay forma Sí hay forma Buscándole Sí hay forma Me gusta Esto de las salchichas Obviamente por Ya ustedes lo saben Tema comercial No podemos meter el gol Pero Si nos mandan Un mensajito de whatsapp Obviamente se los podemos Enviar la fotografía Para que ustedes Lo puedan encontrar Y igual No sé si en las redes sociales Contigo Eva También lo puedan encontrar Que vean esta fotografía De estas De estas salchichas Que están De buena calidad Y que son Un buen producto Que les puedes dar A los niños E igual La ketchup ¿Te parece? Si me mandas Esas fotos Para poder enviárselas Yo a los que nos quieran Preguntar O que te sigan En las redes Sí Claro que sí Sí te las mando Ya sabes que sí Buenísimo Buenísimo Chicos Porque de verdad Lo que no queremos Es que vivan estresados Sino que al contrario Vean soluciones De que sí se puede Un helado keto ¿Uno lo puede hacer En su casa Eva? Sí Yo te mando la receta También si quieres El helado keto Realmente Los que yo he visto Que venden No son No son Ya los Digamos Pero yo te mando La receta Sin ningún problema Yo te mando La receta Buenísimo Buenísimo Digo nos toca Trabajar Como mamás Y a lo mejor Es una parte En la que Estamos como Renuentes A meternos A la cocina Por cuestiones De que No yo No Y yo Moderna Y yo Pero definitivamente Son algunas cosas Y algunos sacrificios Que por el momento Pueden valer Mucho la pena Para que en un futuro Tengas a hijos Menos enfermizos Menos Este Dañados mentalmente Porque el azúcar Daña la mente Oye Yo siempre les digo A ver Señora Su hijo No tiene TDAH Tiene sobredosis De azúcar Y le falta omega Guau No tiene Es verdad Es verdad Hombre No sé si tú Te la sabes Pero el tipo Que inventó El TDAH El déficit de atención Confesó Que era un invento Antes de morir O sea El tipo Dijo No hombre Me voy a la tumba Este pecado Humano No me lo llevo Conmigo Mejor lo confieso O sea Y de verdad Que impresionante Y me gusta Lo que mencionas No tiene TDAH Tiene un exceso De azúcar Un exceso De procesados Un exceso De colorantes Y le falta El omega El omega ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno Hay varios tipos El omega 3 Es el que deberíamos De consumir Y esos son En el aceite de oliva Los pescados grasosos Como el salmón Las sardinas Todo el huevo El huevo O sea Es el alimento El gol estándar En todo Y es el único Que tiene todos Los aminoácidos Completos Coman huevo No le tengan miedo Al huevo Dele a su hijo Snacks O O Mándale Al kinder Mándale huevo Mándale huevito Hay unas recetas Buenísimas Que he visto también Igual O sea El huevito Este El cocido A lo mejor Con sal y limón También Que es súper rico Un huevo cocido Con sal y limón Es súper rico También Pueden Pueden Mandarle eso ¿No? Huevito con tocino Que también es una delicia Hombre Hay muchas maneras De que podamos Ayudarle a nuestros hijos Nos vamos a ir A un corte comercial Y regresando Cerramos con broche de oro Compartimos las redes De Eva Para que tú la puedas Seguir también Y puedas ver sus recetas Puedas ver sus comentarios Puedas ver Esta Incluso esta transmisión También la vas a encontrar En las redes sociales De Eva con B Vas a poder repetirla Cuantas veces sea necesario Ponerle pausa Hacer anotaciones Sacar tus preguntas Para que puedas Entonces también Mantenerte conectado Y repetir Cuantas veces sea necesaria Esta información Hasta que haga me ya Nos vamos a ir rapidísimo A un corte comercial Y regresamos Estás escuchando La hora del té Ya regresamos Del corte comercial Ya nos vamos Eva Ya nos vamos guapa Entonces ¿Con qué cerramos con broche de oro El día de hoy? Ay, ay, ay Pues mira Va a estar bien fuerte Pero se tiene que decir Estamos en la época Donde los papás Viven más que los hijos Y eso es antinatural Tenemos que hacer algo ya Porque que un hijo Tenga diabetes Tipo 2 A los 8 años No es algo normal Y eso depende de uno Eso depende De qué le estás dando De comer a tu hijo Qué tanto Realmente te importa Porque tú le das azúcar Por amor No es adrede Tú se lo das por amor Porque sabes que le gusta Pero hay que pensar Más allá Del placer instantáneo Que va a sentir Al comerse eso Más bien Ponte a pensar Estoy creándole Un hábito saludable Estoy creando Un adulto saludable Yo creo que eso es Lo que tendríamos Que ponernos a pensar Qué fuerte Qué fuerte Yo no dejo De verdad Que no se me olvida El tema El video Que me marcó De los niños El de De que murió Ponchito En YouTube Que está brutal Si nunca lo han visto De verdad Bueno Ahora sí que Ay pobrecito Le gusta mucho El panecito Y el refresquito Y ay míralo Y qué bonito que se ve Todo cachetoncito De que murió Ponchito Búsquenlo en YouTube Y la verdad es que sí Ahí está Una de las pruebas De la diabetes tipo 2 En los niños Y del problema Que le estamos causando Al momento De darle azúcar Sin medida A nuestros chiquitines Desde muy temprana edad Eva Muchísimas gracias ¿Dónde te encuentra La gente En tus redes sociales? Es E B de bueno H A Con B Eva Con B Eva Con B Buenísimo Ahí la pueden encontrar Ahí van a ver Esta grabación De este programa Para que ustedes Lo puedan disfrutar También Y puedan entonces Repetirlo Como ya les dije Las veces que sea necesario Hacer sus anotaciones Hacer sus preguntas Totalmente válido Mándenos sus preguntas Ya sea a las redes sociales O también al Whatsapp Para poder ayudarlos Eva Mil gracias Por habernos acompañado El día de hoy No hombre Un gustazo Y ya sabes Aquí siempre Fiel Con el pie Con el pie en el cañón Para estar aquí contigo Tratando de generar Conciencia Para hábitos saludables Me encanta Sabes que se queda En la tinta Para siguientes programas Me gustaría después Obviamente Prepararnos Previamente A tener a nuestro hijo En brazos Y caminando Y andando El tema por ejemplo Del azúcar En el embarazo ¿No? En la famosa Diabetes gestacional Y todo este tema ¿Te parece si lo planeamos Para el siguiente programa? Claro que sí Dalo por hecho Me encanta Chicas Así que ya saben ¿No? Si están embarazadas O si tienes algún familiar Embarazado Que le 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 preocupe Su alimentación Y que sea necesario Bueno pues El próximo programa Como en Eva con B Vamos a hablar acerca de eso Yo ya me despido Me puedes encontrar a mí También en las redes sociales Como Gema del Toro También ahí para que me sigas Será un placer Poder compartir Y darte Toda la información También de Eva Y de todos los que nos están Acompañando El día de mañana En punto de las Seis y media de la mañana Te espero en buenos 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 días Y el día de mañana Una vez más Te esperaré aquí En la hora del té En punto de las 4 de la tarde No le cambies Quédate en la programación De Radio Mujer 92.7 Yo te dejo con muchos besos Abrazos A papachos Y un pochisco de pompa Adiós